En los momentos que he vivido junto a ti Descubierto la bolsura de tu amor por mi He comprobado que no hay bien fuera de ti Que mi verdadera felicidad está en ti Has prometido que siempre estarías junto a mi Y que nadie podrá jamás separarme de ti Quiero enamorarme más de ti Quiero vivir junto a ti Por siempre Toma mi vida A ti me entrego Pongo en tus manos mi voluntad Toma mi vida Sé tú mi dueño Pongo en tu sello En mi corazón Por tu dulzura y tu tenura me has hecho vivir Me has enamorado todo lo que hay en mí Más que nunca te han helado junto a mí Cada segundo de mi exceso te lo debo a ti Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Quiero vivir junto a ti Por siempre Por siempre Toma mi vida A ti me entrego Pongo en tus manos mi voluntad Toma mi vida Sé tú mi dueño Pongo en tu sello En mi corazón Estar contigo Más que un amigo Siempre en tus brazos Quiero habitar Y en cada paso En mi camino Entre el destino Quiero encontrar Vivir en ti Toma mi vida A ti me entrego Pongo en tus manos Mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad Toma mi vida Sé tú mi dueño Pongo en tu sello En mi corazón Toma mi vida A ti me entrego Pongo en tus manos Mi voluntad Toma mi vida Sé tú mi dueño Pongo en tus manos Sello Mi corazón Mi corazón Mi duce Miorde Mi 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 Pier Mi 啊